Quiero mirar un motor, aquí, levanto, aquí, aquí, aquí vemos, aquí, aquí tiene miedo el carro, no puedo grabar a la vez, pero voy a hacer todo lo posible para que miren el Big Boy. A ver si este sector puedo agarrarlo mejor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Miren, miren, miren. Voy a hacer que lo siga. Miren, miren. Go buddy, go buddy, go, go, uh oh, uh oh, this try is in trouble, uh oh, uh oh, uh oh, me sigue a mí, sí me sigue a mí, güey, a lo que la tiene. Miren, no quiere agarrar, pero con corta de vuelta no puede. y ahora ya van a ver la diferencia no duelen los dedos no puedo manejar el carro ¿dónde está papá? ¿dónde está? oh, ahí está oh my god, el carrito el carrito se quedó oh, oh, oh un ruweiler, un ruweiler ya van a ver, ya van a ver y salió volando oh, que le hiciste al carrito, Detroit que le hiciste al carrito, papá que hiciste al carrito ¿ah? que hiciste al carrito, papá, lo destruyiste lo destruyiste al carrito, papá, lo destruyiste ya se va el carrito, mi ya se va el carrito se duele paliente ya lo van a ver ahora lo voy a hacer que vaya de reversa ahora va de reversa ahora va de reversa ahora le vamos a poner un truete le vamos a poner un truete al carro ya van a ver cómo pierde el miedo el hambre es canija ¿verdad? el hambre es canijo dicen los mexicanos ¿verdad? entonces permítanme voy a ponerle un truete aquí tengo el teléfono todo chabrafeado entonces vamos a ver cómo es el hambre de de canija vamos a ver cómo el hambre es de canija si hay un truete para Destroyer un good boy un good boy good boy oh oh qué se hizo el truete qué se hizo el truete qué se hizo el truete está abajo está abajo hay que conseguirlo aquí por él aquí por él go get it go get it go get it go get it está asustado pero miren ahí va él bueno este es el video que quería grabar para ustedes del Rollweiler Destroyer Destroyer le gusta mucho el carrito allá se divirtió afuera bastante gracias por ver el video y por compartirlo no es gran cosa pero es lo divertido que los animales la alegría que traen los animales y causan los animales este bueno Dios les bendiga gracias